Miyazawa Kenji en un minuto Kenji es miembro de la agencia y como su apariencia denota viene del campo donde no había teléfonos Es más, casi siempre dice que la gente de la ciudad es increíble Tiene una personalidad infantil e inocente, incluso algo ingenua Tal vez esa sea la razón por la que se lleva bien con medio mundo Llegó a la agencia dos meses antes de la primera temporada Siendo reclutado por el Prezi Aunque su forma de resolver casos es algo particular Su habilidad es invicto por la lluvia Que le da superfuerza, pero solo cuando está con el estómago vacío Cuando come se queda dormido Como algunas personas después de almuerzo Es decir, se caga de hambre para poder usar su habilidad En todo caso su habilidad es bastante útil Es como un Superman infantil Ningún ataque físico lo daña cuando su habilidad está activada Y además le gustan las plantitas y los animalitos Cosa que queda más clara en el spin-off de One Y yo pensé que era mayor, pero tiene 14 años 14 Gracias por ver el video Gracias por ver el video.